Y con la participación de 101 emprendedores con discapacidad se realizó en Guayaquil el evento Inclusión Productiva 2015 que tiene como finalidad promover iniciativas que hoy en día abren las puertas al campo empresarial a personas con discapacidad. Para María, Mónica y Segundo, el contar con su propio trabajo les cambió la vida. Hoy son el sustento de sus familias gracias a sus esfuerzos que se reflejan en sus microemprendimientos. Y sí me han ayudado las autoridades que es el vicepresidente que están apoyándome en esto para poder vender lo que es la artesanía. Son beneficiarios del proyecto Inclusión Productiva 2015 impulsada por la vicepresidencia de la República y la Secretaría de Gestión Inclusiva de la Discapacidad que con el apoyo del Banco Nacional de Fomento otorgan préstamos para apoyar estas iniciativas. Para que todos ellos sean parte o su familia sean parte de un proceso de desarrollo más sostenido. Para este 2015 se prevé apoyar a más de mil emprendimientos con préstamos de hasta 50 mil dólares que serán entregados por la Corporación Financiera Nacional. Estamos orientando estos programas de microcréditos y de créditos para personas con discapacidad con la banca pública. Y en el caso, y sería extraordinario que así fuera, requeramos de una línea mayor de financiamiento se encuentran disponibles las líneas de financiamiento de la Corporación Financiera Nacional para cambio de matriz productiva. Y es que son seres llenos de virtudes que hoy nos muestran una nueva realidad. Wilson Reynoso, Gama Noticias.